A esta hora inicia la actividad presidencial, nos enlazamos de inmediato. El trabajo de ingreso a la educación universitaria a propósito del registro del Sistema Nacional de Ingreso Universitario Bicentenario 2021. A lo largo de estos 21 años, el acceso a la educación ha sido una de las principales banderas de la revolución bolivariana, siendo gratuita y obligatoria para todos. Maduro Moros le dan la bienvenida y el recibimiento, rectores y rectoras de universidades públicas del país, jóvenes de la Organización Bolivariana de Estudiantes, en este destacado encuentro, donde además cumple con los objetivos planteados en el Plan de la Patria 2025 y lo consagrado en la Carta Magna en garantizar el acceso a la educación. Saluda el jefe de Estado venezolano a los jóvenes estudiantes de la República Bolivariana de Venezuela, presentes igualmente rectores y rectoras de universidades públicas del país. Recordemos que de las más de 72 universidades públicas en la República Bolivariana de Venezuela, más de 52 han sido creadas por la revolución bolivariana. Igualmente, más del 76% del presupuesto de la nación es dirigido a las políticas sociales, principalmente al sector educativo. En educación universitaria el presupuesto se incrementó en más del 20% y en ciencia y tecnología se triplicaron las inversiones. Ha destacado el mandatario nacional que garantizar la educación y los derechos fundamentales de la población venezolana es parte de los objetivos estratégicos en su plan de gobierno, en su programa de trabajo que garantiza el derecho a la educación para todos y todas quienes ya cursan sus estudios universitarios o aspiran a ingresar. Garantizar la prosecución académica a más de 3 millones de estudiantes universitarios ha sido uno de los retos del gobierno bolivariano ante las sanciones unilaterales impuestas desde el exterior y en medio del estado de emergencia decretado en medio de la pandemia por el COVID-19. Desde el pasado 15 de mayo los aspirantes a ingresar a las más de 98 instituciones de educación universitaria del país iniciaron la carga de sus datos socioeconómicos y opciones de estudios a través de la página web www.oxu.gov.be y han contado con la orientación y el acompañamiento de las instituciones gubernamentales y organizaciones estudiantiles. Es parte del ambiente musical con que reciben al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros tomando las medidas de bioseguridad en medio de la pandemia por el COVID-19. Y saludos a todo este grupo musical El Ensamble Música Urbana Con el Pinky, mejor conocido como Handel Mendoza Y Jan Lugo Joyce Lugo Los hermanos Lugo, ¿no? ¿No? ¿Ah? Pedro González Eizaad Dugarte Vamos a dar un aplauso al grupo El Ensamble de Música Urbana que nos trajo esta canción, bueno, de tantos recuerdos, de tantos años y de tantas luchas. Bueno, mi saludo a todo el movimiento estudiantil universitario y a todo el movimiento estudiantil de la educación media venezolana de los liceos a lo largo y ancho del país, un saludo afectuoso. Aquí tenemos a la presidenta de la federación venezolana de estudiantes de educación media, Angelly Cueva Angelly, mi cariño y al presidente de la federación venezolana de estudiantes universitario, la FBEU, Kennedy Morales, presidente Kennedy Mr. President un saludo a todos y a todos los líderes del movimiento estudiantil un acto bonito Quiero saludar también a los rectores y rectoras presentes de universidades del país a la doctora Sandra Oblita, rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela la UUVB, UUVB, Sandra Oblita, rectora, rectorísima al rector de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos José Luis Berroterán Núñez al rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad la UNES general de división Giuseppe Caciopo-Olivari mi saludo al rector de la Universidad Nacional Experimental del Transporte vicealmiranta Jorge Sierra Alta a Alejandrina Reyes, rectora de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez la Universidad Simón Rodríguez a Rubén Darío Reynoso rector de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas la UNESCA suena bonito UNESCA al rector de la Universidad Nacional de las Telecomunicaciones e Información Carlos Ramón Berbesí Lucena al rector de la Universidad Politécnica Territorial de Caracas Mariscal Sucre David Agustín Silva Paredes Prades, perdón, Prades y a Juan Manuel Parra Salcedo rector de la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas bienvenido, bienvenidas rectores y rectoras igualmente, bueno, el vicepresidente del área social y territorial de gobierno ministro del Poder Popular para la Educación Eduardo Murachí Piñate el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria compañero César Trompis el ministro del Poder Popular de la Juventud y Deporte compañero Mervin Maldonado el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra diputados y diputadas presentes bueno, estamos... un buen día, fíjense, porque es muy importante ya estamos llegando hoy martes 18 de mayo ya se vislumbra junio y julio el año escolar 2020-2021 ha sido un año escolar completamente en pandemia nada fácil hemos dicho cada hogar una escuela cada familia una escuela cada casa una escuela ¿verdad? y hemos dicho también la universidad en casa hemos tenido que crear diversas modalidades de clases no presenciales se han creado diversas modalidades durante las semanas de flexibilización de contacto con el centro educativo del contacto con profesores profesoras, maestros, maestras hemos buscado diversas formas con eso nos dedicamos con el profe Aristóbulo Isturi pido un aplauso a la memoria eterna al espíritu inmortal del profesor Aristóbulo Isturi querido Aristóbulo Aristóbulo que viva la patria el grito de Aristóbulo que quedó para siempre que hoy lleva el pueblo que viva la patria bueno insistíamos mucho hemos intentado regresar a clases cuando lo estábamos planificando en febrero, marzo nos llegaron las dos variantes de coronavirus y ya prácticamente este año escolar completo se va a ir en pandemia este año escolar en la educación media vamos a graduar 370 mil nuevos bachilleres buen número para ser tiempos de pandemia escuchen bien la cifra vamos a graduar 370 mil nuevos bachilleres y los bachilleres que se gradúan en Venezuela son bachilleres con cupo porque le vamos a garantizar la oferta diversa e integral de los cupos para su formación universitaria en la educación gratuita pública y de calidad es algo demasiado importante atención bachilleres de la patria atención 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 está en pleno desarrollo el registro de los muchachos y muchachas de los estudiantes y las estudiantes de quinto año para optar por su carrera universitaria en la oferta que así lo determinen para el inicio del año escolar 2021 2022 y toda su carrera universitaria esto es un importante anuncio es una garantía de los derechos a la educación es una garantía de los derechos sociales de los derechos humanos de la juventud venezolana una garantía de los derechos humanos de los estudiantes de los liceos y de la juventud en general una garantía muy poderosa muy poderosa yo quisiera que Angerly Cueva presidenta de la federación venezolana de estudiantes de educación media nos diera su opinión Angerly su orientación la expectativa que tienen los estudiantes de educación media ante la inscripción para optar por su grupo universitario adelante Angerly por favor buenas tardes presidente bendiciones y bendiciones para todos los que están acá saludar a todos los compañeros de la federación venezolana de estudiantes de educación media que hoy nos acompañan parte del equipo nacional y parte del equipo de acá de la región central bueno presidente primeramente muy agradecidos con usted y con el gobierno bolivariano por esta política de inclusión para nosotros los jóvenes agradecidos del ministerio de educación por estos años de formación y agradecidos del ministerio del poder popular para la educación universitaria quienes nos están abriendo las puertas de su casa y de las universidades para seguir nuestra formación para seguir trabajando por la patria para seguir nuestros sueños y garantizar nuestro presente y nuestro futuro estamos desplegados en todo el territorio nacional hemos realizado puntos de encuentro hemos realizado a través de las redes sociales medios de información y comunicación para que todos nuestros estudiantes conozcan los pasos a seguir y sepan cuál es el proceso que deben seguir para poder inscribirse y para poder registrarse en el sistema nacional de ingreso como usted lo dice más de 370 mil estudiantes se están graduando es una meta sumamente importante y desde la FEBEN y la FEBAU trabajando en conjunto estamos comprometidos y estamos buscando todas las estrategias y todas las herramientas para que ningún bachiller se quede sin registrar en el sistema nacional de ingreso es una tarea muy bonita que tenemos hoy y que tenemos que cumplir a cabalidad es una tarea y es nuestra responsabilidad que esos jóvenes que hoy se están graduando puedan inscribirse en este sistema nacional de ingreso por eso presidente hoy le digo que desde la FEBEN estamos comprometidos y estamos a la vanguardia de esta tarea y bueno seguiremos desplegados en el transcurso de todo este tiempo para cumplir con esta meta e incluso superarla porque sabemos que ningún bachiller se va a quedar sin su cupo y que todos los jóvenes seguirán apostando al presente y al futuro de nuestra patria también estamos trabajando el plan de orientación vocacional donde invitaremos a todos estos jóvenes bachilleres que se están graduando a que opten por esas carreras que impulsen a nuestro país por esas carreras priorizadas esas 15 carreras priorizadas esas 21 áreas priorizadas ese es el trabajo presidente orientar acompañar ayudar y fortalecer a toda nuestra juventud y a todos nuestros estudiantes excelente muchas gracias Angel ¿cómo ves tú ese tema de las prioridades? es un tema que yo mucho insisto que he hablado mucho con el ministro César Trompi también un ministro joven recién salido del bachillerato ¿verdad? he hablado mucho él me dice que hay 15 carreras priorizadas y hay 20 carreras complementarias yo quisiera que habláramos de eso pero yo quisiera primero que Angel me diera su visión como joven ya tú te graduaste en el liceo sigues siendo presidenta bueno por apoyo de las bases pero sobre todo por la pandemia no pudimos hacer el sistema por aula de clase lo haremos en el momento que volvamos a clase tengo mucha esperanza de volver en el año escolar 2020 2022 volver 2021 2022 volver a las clases presenciales en todas las escuelas en todos los liceos en todas las universidades creo que ahora creo que ahora sí lo vamos a lograr volver de manera segura garantizando la salud y la vida de estudiantes profesores profesoras trabajadores familia familia como ves tú las prioridades dame tu visión como joven lideresa como ves las prioridades del desarrollo del país hacia el futuro donde creas que están los puntos fundamentales por favor bueno presidente pues en eso estamos en la orientación de nuestros muchachos pues sabemos que el presente y el futuro de la patria está en la producción está en el sistema de salud están en nuestras diferentes ingenierías por bueno los recursos naturales propios que nuestro país tiene es necesario resaltar la importancia de ahora que los jóvenes tienen en estudiar ingeniería química ingeniería petroquímica ingeniería en petróleo salud enfermería son carreras que necesitamos priorizar porque sabemos que en estas circunstancias son necesarias y nuestros jóvenes lo entienden presidente nuestros jóvenes están comprometidos en aportar al país en ver crecer el país y en aportar para el crecimiento y para el futuro de Venezuela y de nuestra nación es por eso que bueno a través de perifoneos presidente que hemos ido a las calles hemos estado orientando a nuestra juventud para que conozcan cuáles son las 15 carreras priorizadas y para que investiguen en base a ellas y se den cuenta de que son ellas las que necesitamos para seguir potencializando el país para seguir aportando al crecimiento de nuestra patria y los jóvenes al leer al escuchar al orientarse pues se dan cuenta que ese es el camino y apuestan a este camino revolucionario a este camino socialista y apuestan a seguir consolidando su futuro desde Venezuela y desde el gobierno bolivariano por eso le reitero el agradecimiento de todos nuestros jóvenes por el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para que ellos puedan seguir avanzando puedan seguir formándose y bueno tienen esa orientación tienen esas carreras que sabemos que les van a beneficiar a ellos que van a beneficiar al país y como lo entienden están apostando a cada uno de ellas de verdad los jóvenes están centrados conocen hacia donde quieren ir saben hacia donde quieren ir y están trabajando para conquistar sus sueños y para conquistar sus metas Engerly Cueva Presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media del Zulia para el Mundo gracias Engerly te agradezco de verdad tiene los conceptos claros además un gran empuje en tu forma de expresarte de hablar muy importante mantener articulado el liderazgo de los liceos ustedes son expertos en redes sociales a través de las redes sociales mantenerse articulado unido interactuando ¿verdad muchachos? muchachas interactuando a través de la tableta de la computadora del teléfono el que lo tenga ¿verdad? del mensajito por aquí del mensajito por allá mantenerse todos y todas desde los machipilines del primer año de bachillerato que entraron en pandemia y están haciendo su primer año y van a pasar al segundo año hasta los que están en quinto año que ya se despiden de su liceo lo digo y me da nostalgia porque ya ustedes se despiden de su liceo y no lo ven desde marzo del año pasado claro cuando se abre en en la semana de flexibilización muchos de ustedes pueden ir al liceo interactuar con los profesores la tutoría académica que llaman que creamos con aristóbulo la tutoría académica que se da fija en escuelas y liceos y universidades ¿cuándo se da? se da en los siete días de flexibilización ¿verdad? es algo complementario semi presencial pudiéramos decirlo porque no es totalmente presencial es semi presencial y ustedes deben cultivar eso los líderes de cada liceo hacer en las semanas el tutorial pedagógico ¿qué se llama? tutorial tutorías pedagógicas fíjate los nombres que le buscan en la semana de flexibilización de tutoría ustedes se llaman se ven en el liceo se ven en la escuela intercambian ideas organizan con campañas cosas la juventud tiene que mantenerse mira con la chispa viva pon 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 viva viva interactuando actuando hablando debatiendo defendiendo la patria defendiendo la revolución sin descanso ninguno desarrollando el intelecto estudiando debatiendo entre ustedes una juventud muy viva muy activa de un liderazgo pilas un liderazgo ultra pilas super pilas pues mejor dicho el liderazgo de ustedes en los liceos en el aula de clase en la comunidad en la misma familia promoviendo conversaciones en la familia mamá papá tío tío hermano miren que interesante este tema papá 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 factor educativo dentro de la familia este liderazgo esta juventud de los liceos y muy alegre siempre yo siempre lo digo muy alegre no pueden ir a matines ahora el matines tiene que ser vía zoom porque uno tiene que echar su bailadita su cantadita ¿verdad? no les provoca el bochinche no les provoca el bochinche a esa edad el bochinche es centro de la vida bailar correr reírse 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 otra vez y si queda más tiempo reírse y seguirse riendo alegres de la vida es la etapa más hermosa y maravillosa de la vida la etapa liceísta y debe ser una etapa de rebeldía de revolución de compromiso una etapa de patriotismo de bolivaranismo de chavismo radical una etapa de fe de esperanza esa es la etapa de ustedes muchachos en los liceos me alegra mucho teníamos tiempo que no teníamos un contacto teníamos tiempo teníamos que hacer un encuentro solo con los muchachos de los liceos oíste Marquez un encuentro solo con los muchachos de los liceos para escucharlo quiero escucharlo cuáles son sus reflexiones cuáles son sus problemas para yo integrarme a ustedes para que juntos le busquemos respuestas y soluciones a todos los asuntos de la muchachada venezolana de los estudiantes de los liceos de las estudiantes de los liceos juntos nos pongamos a actuar una interacción ¿ves? focus group una interacción entre todos ahora fíjense ustedes en Venezuela existen 98 universidades 72 universidades públicas gratuitas y de calidad que cubren todo el territorio nacional de punta a punta de norte a sur de este a oeste 72 universidades públicas 26 universidades de gestión privada reguladas por la ley ¿ves? quieren decir 72 públicas 26 privadas 98 universidades y el 80% de los estudiantes universitarios de Venezuela estudian en las universidades públicas además de esto hay que agregarle la misión Sucre la gran misión Sucre que es una super universidad porque agrega a todos aquellos que vienen con el sistema de las misiones y les da opciones para estudiar carreras universitarias y graduarse como profesionales universitarios a través de la misión Sucre eso es muy importante ¿verdad? fíjense ustedes de las 72 universidades públicas 52 universidades han sido creadas en la época de la revolución bolivariana entre el comandante Hugo Chávez y el presidente obrero Nicolás Maduro hemos creado 52 nuevas universidades una de ellas la universidad bolivariana de Venezuela otra de ellas la universidad nacional experimental de la seguridad para poner dos ejemplos entre muchos las universidades politécnicas regionales territoriales es importante la revolución bolivariana Piñate vicepresidente compañero César Trumpi la revolución bolivariana Alfred Nazaret si algo ha hecho en estos años es una poderosa revolución educativa y cultural para forjar un pueblo educado culto consciente con valores hoy por hoy podemos decir que tenemos un pueblo educado culto consciente con valores gracias a la revolución educativa que la revolución bolivariana ha hecho con la constitución en la mano tenemos una base poderosa falta mucho por hacer y tenemos que hacerlo y bien siempre decimos que las cosas en revolución hay que hacerlas bien con calidad y rápido por eso es una revolución muchachos por eso no es una simple evolución la evolución no no es la evolución es la revolución acelerados los cambios profundos con la calidad revolucionaria de todo lo que se hace aceleradito compadre porque perdimos 500 años de colonialismo y neocolonialismo 500 años de nominación para ahora buscar definitivamente la liberación del hombre y la mujer venezolana la liberación ser libres de ataduras de apegos de opresiones buscar la liberación y la liberación se consigue a través de la educación de la cultura de la espiritualidad de la moral es la verdadera liberación la que se consigue con los valores de la solidaridad la honestidad del trabajo por el bien común del conocimiento de la naturaleza de la sociedad de la realidad de poder aprender y enseñar ayudar y ser ayudado aprender y enseñar todos los días de ser estudiante y maestro a la vez y de ser maestro y estudiante con el método de la praxis de la dialéctica de la investigación la reflexión y la acción permanente maestro maestro que me escuchan ahí está Tibisay Lucena rectora de la Universidad de las Artes otra de las grandes universidades Tibisay mi saludo Tibisay que Dios te bendiga entre las que puedo ver allá está Ernesto Wong que lo conozco de muchos años Ernesto ajá crees que no me acuerdo del año 89 Ernesto Wong el piñate te acuerdas no podemos decirlo ahorita piñate ajá 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 aquellos días gloriosos del año 89 ajá no se diga más mis saludos pues a todos los rectores y rectoras que se encuentran en videoconferencia conectados con nuestro corazón maestros y maestras que a la vez con la pedagogía popular de la educación acción se convierten en estudiantes y enseñando aprende y aprendiendo enseñan igual que ustedes estudiantes aprendiendo con su inteligencia y su capacidad de estudio enseñan ¿a quién le enseñan? al maestro a la maestra a la familia a la sociedad a ustedes mismos es un liderazgo colectivo que debemos construir entre todos y todas un liderazgo verdadero ahora esto es tan importante 98 universidades tiene Venezuela todas las universidades con una gran potencia académica una gran calidad científica educativa pedagógica de verdad que los felicito hay que fortalecer y expandir la capacidad de la educación universitaria venezolana 72 universidades públicas 26 de gestión privada 52 universidades creadas en revolución por Chávez y Maduro yo quisiera que nuestro ministro César Trompi joven ministro de educación universitaria nos le explicara al país a los jóvenes que nos están viendo por Instagram por Facebook Live por Periscot por YouTube por Twitter por la página web por la televisión que nos están escuchando en la radio les explique cuál es la oferta educativa que tiene la juventud de los quinto año de los liceos que se está graduando y de los colegios cuál es la oferta educativa para este año que arranca 2021 2022 y para el resto de la tercera década por favor Trompi bueno señor presidente con su permiso voy a quitarme el tapabocas principio agradecer este contacto con todo el sector universitario que el día de hoy está colocándose de frente a las necesidades de nuestro país y contribuyendo al desarrollo integral de nuestra patria en el sistema nacional de ingreso 2021 nos hemos propuesto poner en las manos de la juventud venezolana el futuro económico de la patria la posibilidad de construir futuro de hacer familia la posibilidad de expandir la potencialidad de Venezuela está en manos de los jóvenes venezolanos al elegir sus carreras de estudio en el sistema nacional de ingreso 2021 y estamos orientando en una serie de carreras prioritarias como lo son la medicina integral comunitaria que es una medicina que está dando la cara y se está poniendo al frente de la batalla por la salud pública en esta batalla del COVID en Venezuela los médicos integrales comunitarios son los médicos de vanguardia del presente y del futuro de la república bolivariana de Venezuela de igual forma estamos convocando a la juventud a asumir en sus propias manos la soberanía agroalimentaria de nuestra patria los estudios que tienen que ver con la veterinaria con la agroecología con la agronomía con todo el manejo de la agroindustria en nuestro país que incluye ingenieros que incluye químicos que incluye toda una serie de profesionales que puedan impulsar la soberanía de la agroalimentación en nuestro país la soberanía del plato que llega a la mesa de cada venezolano y venezolana se lo estamos dando a los jóvenes a los nuevos bachilleres a los que se están graduando en este año 2021 de igual forma estamos convocando a la juventud a asumir la industria a asumir la productividad a asumir la minería a asumir el petróleo a través de las carreras de los hidrocarburos la refinación la extracción petrolera y todos los procesos que implican nuestra industria petrolera donde se incluye la geología donde se incluyen todos los estudios de refinación incluso de transportación del petróleo a nivel nacional e internacional también se lo estamos colocando en sus manos a la juventud venezolana la revolución bolivariana le está abriendo el futuro a la juventud venezolana a través del sistema nacional de ingresos y en la convocatoria que estamos haciendo a cada bachiller que en este año se gradúa es que tome el futuro hoy y se prepare para construir la Venezuela de un mañana que sea cada vez más soberana y que va a estar en sus manos y para poderla colocar en sus manos tiene que agarrar y colocarse en las carreras del poder del futuro que es el poder del petróleo que es el poder de la minería que es el poder de la agroalimentación que es el poder de la educación estamos convocando a los jóvenes también a asumir la educación en las diferentes ramas y unas materias que también hemos trabajado en su expansión que tienen que ver con la informática presidente jóvenes que asuman la informática que asuman las ciencias de las telecomunicaciones en nuestro país que es un gran área en expansión a nivel global fundamentalmente estas son las áreas que estamos convocando que incluso abarca áreas de carácter humanístico áreas de carácter técnico pero que contribuyen decididamente a un proyecto de patria soberana a un proyecto de patria independiente a un proyecto que la juventud tome en sus manos para conducir con éxito en los próximos años por venir correcto muy importante mientras Trumpy habla como está a dos metros de mí me puse mi mascarilla para protegerme y yo veía como él votaba en la resolve Trumpy está totalmente sano gracias a Dios y a la Virgen todos los que estamos aquí pasamos por nuestra prueba y estamos sano pero uno tiene que cuidarse nunca sobra ningún cuidado no sobra siempre hay que cuidarse tapabocas dobles lo estoy usando yo desde que llegó la variante Bolsonaro las dos variantes brasileras yo uso tapabocas dobles y distanciamiento social de lejitos todo es posible bien conversadito todos ustedes están en perfecta distancia social y la mayoría de los rectores y las rectoras conectados a través del sistema de videoconferencia tomando nota es muy importante insistir Trumpy en esto Angerley Kennedy Asamblea Nacional Nicolás Ernesto Mervin la juventud le pongo como tarea a ustedes jóvenes consolidar la nueva orientación de las nuevas carreras y el nuevo contenido de la educación universitaria venezolana totalmente conectada con las necesidades del desarrollo venezolano y mundial con las grandes corrientes de las necesidades del desarrollo nacional e internacional en cada universidad en cada carrera como somos mejores ponernos a la vanguardia del mundo en la educación universitaria ahí están las prioridades en las que hemos venido insistiendo durante todos estos años ahora creo que pareciera tomar el rumbo correcto que indica el plan de la patria 2025 ahora sí lo veo se empieza a ver el queso a la tostada ustedes se imaginan a venezuela dentro de 6 años 10 años 15 años 20 años cuando ustedes tengan 30 35 40 50 años habiendo habiendo graduado miles de médicos y médicas habiéndole dado especializaciones en todas las áreas del conocimiento de la salud habiendo graduado al más alto nivel universitario a los profesores y profesoras de todos los niveles del país abriendo graduado ingeniero agrónomo para la producción veterinario abriendo graduado ingeniero petrolero de refinación habiendo graduado profesionales para el desarrollo minero integral para el desarrollo industrial para el desarrollo científico tecnológico informático ustedes que me escuchan bachilleres con cupo ustedes que me escuchan estudiantes de los liceos ustedes lo van a ver con sus ojos la venezuela potencia que surge de la nueva educación universitaria de calidad gratuita que venezuela garantiza es columna vertebral de venezuela de la venezuela del futuro la venezuela del futuro nace hoy aquí cuando le abre el derecho al cupo a los estudiantes para estudiar las carreras que van a garantizar el desarrollo de nuestra patria y la integración desarrollada de venezuela con el mundo el mundo está acelerado el mundo está acelerado el desarrollo tecnológico del mundo va a millón pues va soplando con lo que se le ve es una estela que deja y venezuela tiene que montarse en ese tren de la velocidad del desarrollo del conocimiento científico técnico tecnológico ¿verdad? venezuela tiene que montarse en ese tren de desarrollo montarnos y la única vía es la educación universitaria el único lugar las universidades los centros científicos del país trompis piñate mervin ustedes son ministros los tres tienen que articularse con el consejo científico del país pero articularse abrazadito de cerca con la ministra Gabriela ministra de ciencia y tecnología que tiene un extraordinario equipo de trabajo tenemos extraordinarios muy capacitados científicos del país y científica entonces hay que llevar la ciencia al más alto nivel cuando habló de movimiento estudiantil por ejemplo del movimiento estudiantil poderoso de educación media del movimiento estudiantil poderoso de la educación universitaria ustedes tienen que integrar la ciencia y la técnica y la tecnología en todo lo que hagan en todo la formación científica profunda ustedes como líderes y lideresas deben ser las personas de mayor estudio conocimiento científico y tecnológico de su generación para poder conducir el movimiento estudiantil y más adelante en el futuro para poder conducir nuestra patria por eso es tan importante todo esto el plan universidad en la casa los 26 lineamientos estratégicos de la educación universitaria ¿ves? el desarrollo de la matrícula de estudiantes extranjeros en Venezuela es una prioridad que te entrego Trumpis yo quiero que Venezuela todas las universidades se haga un estudio pronto para abrir por lo menos 5 mil cupos para los estudiantes de América Latina del Caribe de África y del mundo en Venezuela por lo menos 5 mil cupos más por lo menos 5 mil cupos que hagamos una matriz de carreras a ofertar tenemos la universidad la escuela latinoamericana de medicina la ELAM pero está subutilizada está al 10% de su capacidad de producción no hemos podido Trumpis vamos a reconocer no hemos podido levantar la ELAM al nivel que debe estar no hemos podido chicos como dijera Aristóbulo chicos no hemos podido vamos a poder vamos Trumpis ponte es una de las tus responsabilidades te la entrego hoy espero resultados rápidos vamos a abrir una oferta ya muchos estudiantes ya profesionales ya profesionales por ejemplo de Colombia están por montones en Venezuela haciendo posgrados magíster estudios de posgrado en todas las universidades porque aquí es gratuito y es de calidad en Colombia cuesta un ojo de la cara vamos a abrir unos 5 mil cupos chicos 5 mil cada año para sentir la satisfacción que en la tierra de Bolívar que en la tierra de Hugo Chávez se forja con solidaridad los profesionales del futuro de América Latina del Caribe de África de Asia de los países hermanos del mundo vamos a hacerlo es un deber bolivariano es un deber en Bolívar montate en eso piñate y me presentan un plan viene el curso nuevo no me vayan a decir no para el 2023 vamos a abrir 2 mil cupos no ya 5 mil ya en el próximo curso en todas las universidades en la UVB en la Simón Rodríguez en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en la Rómulo Gallego en la Universidad de la Ciencia de la Salud no hombre uff cuánto tenemos ¿verdad? ahora yo quiero escuchar la voz de los estudiantes universitarios quiero escuchar la reflexión el compromiso y la orientación que tienen los estudiantes universitarios ahí me alegra mucho cuando estoy reunido con ustedes los estudiantes universitarios del país ¿verdad? aquí tenemos al presidente de la Federación de Estudiantes Venezolanos de Educación Universitaria el presidente Kennedy Morales por favor Kennedy adelante gracias presidente con su permiso me retiro del tapabocas bueno agradecer este espacio a toda la juventud universitaria en nombre de los estudiantes universitarios la fuerza de estudiantiles desplegada en las 98 universidades del país y en los 335 municipios en los cuales la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios hace vida para seguir garantizando y seguir luchando por la educación pública gratuita y de calidad agradecemos este espacio que en la época de los 80 de los 90 se perseguía se asesinaba aquí por parte de la derecha oligárquica venezolana y hoy gracias a la revolución desde la llegada del presidente Hugo Rafael Chávez Fría se ha respetado el derecho de la organización social y de la fuerza del movimiento estudiantil venezolano asimismo bueno presidente comentarle informarle a usted y al pueblo venezolano que la semana pasada estuvimos en una reunión con la organización continental latinoamericana y caribeña de estudiantes a través de una videoconferencia en la cual los compañeros de la fuerza de estudiantiles de Colombia como la FEU como Andes y como la CEU como las principales fuerzas estudiantiles colombianas expresaban allí como estaban siendo asesinados perseguidos por el gobierno Iván Duque asesinados en las calles perseguidos en sus casas allanando sus casas por solo pedir el derecho gratuito a la educación por solo pedir el derecho humano a la educación y hoy nos solidarizamos con el pueblo colombiano con la fuerza de estudiantiles colombianas porque acá en Venezuela para ello nosotros somos un ejemplo presidente allí nosotros le decíamos mientras nos expresaban los movimientos estudiantiles de Colombia de Chile su situación como el capitalismo ha privatizado poco a poco la educación universitaria hoy le podemos decir que acá en Venezuela estamos en un sistema nacional de ingresos donde las fuerzas estudiantiles están presidentes casa a casa buscando a los estudiantes para que como el año pasado no se quede ningún bachiller sin su cupo universitario y verdaderamente la revolución bolivariana sea la garantía de futuro para la juventud venezolana ese es mi mensaje presidente de la fuerza estudiantil venezolana ante el mundo ante nuestro pueblo que nosotros hemos decidido aún más en este escenario de guerra seguir creyendo en la revolución bolivariana porque cuando vemos hacia los lados nos damos cuenta que aquellos que nos juzgan por decir que aquí hay una dictadura la verdadera dictadura son aquellos que persiguen y asesinan a su pueblo persiguen y asesinan a sus estudiantes y hoy acá nosotros estamos lanzando el sistema nacional de ingresos por eso hoy mañana y siempre el movimiento estudiantil revolucionario seguirá defendiendo la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI gracias al presidente Chávez y gracias a su lealtad presidente cuente con nosotros que viva Venezuela muchas gracias de verdad me conmueve mucho tu palabra presidente Kennedy Morales que ustedes tengan ese corazón tan grande los estudiantes universitarios los estudiantes de los liceos la juventud venezolana de solidaridad con la juventud colombiana la juventud colombiana tiene tres semanas en las calles siendo masacrada en Colombia más de 45 jóvenes han sido asesinados más de 600 desaparecidos que no se saben donde están una masacre contra la juventud de Colombia una masacre contra todo el pueblo de Colombia solo por querer esa juventud tener derecho al estudio a la educación a las universidades en Colombia todo el derecho al estudio está privatizado no hay derecho al estudio no hay derecho a la educación muchas familias colombianas están tomando la decisión de mandar sus hijos en edad universitaria estudiar la carrera universitaria en Venezuela porque saben que es gratuita y de mucha calidad por eso por eso yo quiero emocionado por tus palabras Kennedy presidente Kennedy transmitir desde la emoción de la juventud venezolana toda nuestra soledad toda la solidaridad y el apoyo a la juventud de Colombia que se bate en las calles por el derecho a una nueva educación por el derecho a una nueva sociedad por el derecho al futuro somos hermanos en Bolívar siempre abriendo el camino al futuro está la juventud masacrados en las calles por un gobierno represivo mafioso paraco como es el gobierno de Iván Duque es un gobierno tramposo asesino fíjense ayer mientras el Comité Nacional del Paro de Colombia estaba reunido de buena fe con el gobierno de Colombia para buscar soluciones pacíficas y negociadas Iván Duque sale y les lanza una sorpresa y manda a militarizar todas las ciudades del país y a echarle plomo a la juventud echarle plomo a los indígenas echarle plomo a los trabajadores echarle plomo a las mujeres los casos de abuso sexual contra jóvenes o muchachas que llevó al suicidio de una muchacha por allá en Popayán que doloroso desgarrador son noticias que uno no puede ni escuchar son desgarradoras y que hace la comunidad internacional pregunta Venezuela ¿qué hace el sistema de derechos humanos del mundo frente a la masacre de Iván Duque contra el pueblo de Colombia ¿qué se hace? mucho silencio mucho eufemismo mucha complicidad pero lo que sí es cierto así como sucedió en Chile fíjense en Chile Kennedy presidente Kennedy lo que sucedió en Chile compañera Engerly presidenta Engerly presidente Kennedy miren lo que pasó en Chile la juventud se alzó contra Piñera contra el modelo neoliberal contra el pinochetismo aquel 18 de octubre del año 2019 fue la juventud en el metro de Chile y luego bueno una ola popular se alzó en Chile hasta el día de hoy y fue la juventud estudiantil de los liceos y fue la juventud estudiantil de las universidades y de los barrios en Chile quien abrió el camino hacia un proceso constituyente quien iba a pensar que en Chile se iba a convocar y se iba a elegir una constituyente y así hizo el pueblo de Chile el pasado domingo y las fuerzas progresistas las fuerzas de futuro las fuerzas de izquierda obtuvieron una gran victoria contra la derecha pinochetista contra Piñera y ese camino lo abrió la juventud en Chile es el ejemplo más cercano que vemos de como una nueva ola de pueblo se levanta en América Latina y el Caribe y la juventud va en la vanguardia como deben ir ustedes muchachos en la vanguardia de la lucha revolucionaria esa juventud chilena es una juventud revolucionaria comprometida impresiona sus conceptos su fuerza y toda la campaña toda la campaña que Piñera dirigió para decir que era Maduro que era la revolución bolivariana quien dirigía las protestas en Chile lo único que le podemos decir no sean estúpidos pinochetistas piñeristas no sean estúpidos han sido derrotados por el voto del pueblo el pueblo le ha dado una lección en Chile una lección contundente y empiezan a abrirse las grandes Alamedas Allende empiezan a abrirse las grandes Alamedas por donde sin lugar a dudas irá el pueblo firme alegre y libre de Chile sin lugar a dudas después del martirologio de Salvador Allende en la historia de América Latina Kennedy Angerly compañeras compañeros y así también será en Colombia todo lo que está sucediendo en Colombia todo lo que sucedió entre noviembre y diciembre 2019 todo lo que está sucediendo ahora es el anuncio de que vienen nuevos tiempos y grandes cambios en Colombia a favor de ese pueblo sufrido masacrado y martirizado por décadas y que el espíritu inmortal de Jorge Eliezer Gaitán está en el corazón de la juventud colombiana solidaridad solidaridad y solidaridad desde la juventud venezolana para la juventud colombiana adelante adelante siempre adelante me conmovieron tus palabras Kennedy me conmovieron tus palabras ver como un joven universitario venezolano que es presidente de la federación de estudiantes de educación universitaria es capaz de sentir como suya la causa de esa juventud reprimida masacrada de Colombia de verdad sigan ustedes en las redes sociales todo lo que pasa en Colombia opinen trabajen la conciencia una conciencia de unión latinoamericana caribeña hay que construir esa unión desde la conciencia superior de la juventud hay que unir los corazones de la juventud venezolana con los corazones de la juventud colombiana peruana chilena brasilera mexicana nicaragüense cubana boliviana unir los corazones de la juventud nuestra de la juventud rebelde de la juventud educada de la juventud hermosa con la juventud hermosa de América Latina y el Caribe bueno valga la reflexión fíjense ustedes estamos hoy precisamente recuerdo estamos activando el sistema nacional de ingreso universitario y ofertando trescientos setenta mil cupos a los trescientos setenta mil bachilleres que se están graduando en el mes de julio en el año escolar dos mil veinte dos mil veintiuno son trescientos setenta mil graduandos bachilleres con cupo con cupo para optar por las carreras universitarias prioritarias verdad vámonos a un pase en la parroquia Sucre en propatria aquí en el corazón de Catia una de las zonas más populosas de los barrios de Caracas donde se baila buena salsa o en merengue en los barrios de Catia allá está el vicepresidente señor vicepresidente de la federación venezolana de estudiantes de educación media Vignier Vizcaíno con el señor vicepresidente de la federación venezolana de estudiantes universitarios Jesús Rodríguez para que ellos nos expliquen en la unidad educativa Andrés Eloy Blanco nos expliquen cómo funciona el proceso de registro de estudiantes bachilleres de quinto año en el sistema nacional de ingreso universitario adelante Vignier adelante Jesús adelante muchísimas gracias presidente a usted y a todos los ministros que lo acompañan allí al profesor Eduardo Piñate al ministro César Trompis al ministro Mervyn Mandonado a nuestra presidenta de la federación venezolana de estudiantes de educación media en Yerlicueva al presidente de la federación venezolana de estudiantes universitarios Kennedy Morales y a todo el equipo que allí lo acompaña bueno presidente en este momento nosotros nos encontramos desde el liceo Andrés Eloy Blanco en la grandiosa parroquia Sucre de Caracas haciendo un mega registro del sistema nacional de ingreso universitario bicentenario en el marco de los 200 años de la batalla de Carabobo en este momento quiero hacerle un recorrido un paseo por las instalaciones del liceo en el que nosotros apenas atendemos a nuestros estudiantes en el inicio del liceo pues lo llevamos hacia las aulas de clase en donde con sus medidas de bioseguridad con su tapabocas con su alcohol con todo su distanciamiento social pues reciben una charla vocacional dictada por nuestra Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios y un miembro de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media luego proceden a estar acá sentados en una pequeña fila en la que esperan para entrar al centro bolivariano de informática y telemática de acá de la institución en la que luego un miembro de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media y la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios pues le hacen el registro a todos nuestros bachilleres de acá de la institución y no sólo de la institución presidente sino que acá se está atendiendo al punto y círculo el circuito escolar de la parroquia Sucre cada uno de ellos viene para acá es atendido por un vocero de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media por un vocero de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios y pues ellos le hacen el paso a paso esto no es esto es completamente sencillo presidente esto no es nada engorroso la página es súper súper buenísima nosotros ustedes ingresan a www.osu.gov.be y de inmediatamente la página carga luego proceden a realizar la carga del usuario es como si usted estuviera abriendo una cuenta de Facebook es en súper sencillo nombre, apellido sus datos personales y abre su cuenta dentro de la página luego se procede a cargar los datos personales del estudiante de bachiller luego los datos socioeconómicos y finalmente las seis opciones universitarias que nos ofrece nuestro sistema nacional universitario para luego terminar el proceso se da a enviar y ya queda usted registrado y optando por el cupo universitario de este 2021 entonces para no seguir dando largas aquí está mi compañero mi hermano y amigo Jesús Rodríguez alias Toto vicepresidente de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios quien también le va a dar un parte de lo que estamos realizando saludos presidente buenas tardes a usted al pueblo de Venezuela nos encontramos nos encontramos desde bueno desde acá desde esta parroquia Sucre todos los estudiantes universitarios los estudiantes de educación media en este gran despliegue presidente buscando a cada uno de nuestros compañeros estudiantes buscándolos casa a casa calle a calle para así poder garantizar la gratuidad de la educación en el sistema universitario venezolano nosotros desplegados con nuestros jefes de VCH con nuestros jefes de calle en cada una de las 22 parroquias de Caracas en cada uno de nuestros espacios y así poder seguir garantizando presidente que nosotros podamos ir a cada comunidad nosotros en este momento bueno estábamos reunidos con cada uno de los jefes con cada uno de los jefes de parroquia acá para el despliegue que vamos a realizar esta semana en cada uno de estos espacios vamos a ir casa a casa calle a calle y así poder garantizar que ningún joven de las parroquias caraqueñas y del pueblo venezolano se quede sin el cupo y nosotros bueno agradecerle presidente por ese compromiso que tiene usted con nosotros con la juventud venezolana de poder seguir trabajando y fortaleciendo el desarrollo de nuestra patria a través de cada una de estas carreras a través de cada uno de estos espacios así que bueno presidente cuente usted con nosotros cuente con cada uno de nosotros para seguir avanzando y seguir profundizando a nuestra patria venezuela en cada una de las carreras que vamos a seguir fortaleciendo adelante presidente un aplauso desde aquí Jesús Jesús María y José muy bien excelente fíjense ustedes están ustedes en la unidad educativa Andrés Eloy Blanco eso queda ahí ahí en propatria casi en las puertas de la subida hacia el amparo Boquerón Boquerón Niño Jesús esa zona la conozco muy bien ahí estudió Pedro Infante el ministro perdón el ex ministro hoy diputado líder revolucionario es diputado de esa zona Pedro y estaba recordando con Eduardo Piñate que ahí mismo en el auditorio de la unidad educativa Andrés Eloy Blanco tuvimos un encuentro con el comandante Hugo Chávez el 25 de septiembre de 1994 si mal no recuerdo era sábado ahí estuvo Silvia también Silvia grabó ese encuentro nosotros tenemos los videos de ese encuentro un encuentro con las organizaciones populares de Caracas asistieron como 100 organizaciones populares eran pequeñas pero eran organizaciones de los barrios nosotros venimos de la calle de la lucha de los barrios de los movimientos sociales nosotros no venimos de Harvard de Lansing de New Jersey no nosotros venimos mira forjados de la calle de la lucha siempre lo he dicho siempre lo he dicho nosotros venimos del combate cuerpo a cuerpo con la vida con la realidad por la revolución fíjense hay que rescatar la memoria viva Eduardo Piñate hay que poner ahí en esa unidad educativa hay que poner un recuerdo aquí en esta unidad educativa Andrés Lloyd Blanco el comandante Hugo Chávez estuvo reunido con los movimientos populares planificando el futuro de la revolución bolivariana desde la base misma un 25 de septiembre de 1994 aquí está aquí está la foto aquí está todo pues recordar recordar es hacer conciencia ustedes muchachos de los liceos no habían nacido ustedes tú Mervin Nicolás Ernesto César Trump que se la dan de grandote tenían 4 o 5 años un año en qué año naciste tú Mervin eras un chamito pues tenías 8 años Nico tenía como 3 años Trump tenía también como 4 años 5 años es la historia nuestro comandante Chávez forjó construyó la fuerza espiritual la fuerza política la fuerza organizativa de nuestro proyecto nacional Simón Bolívar de nuestro movimiento lo forjó de barrio en barrio de calle en calle una forja de la verdad profunda nadando contra la corriente con todos los medios de comunicación en contra el IVA el encuentro directo cara a cara a convencer a movilizar a organizar a un pueblo recordemos eso me trae gratos recuerdos compañeros y además los felicito pues fíjense ustedes cómo está funcionando el sistema nacional de ingresos atención padres y madres atención representantes atención movimiento bolivariano de familias de los liceos vamos a apoyar y acompañar a los estudiantes de quinto año que están por graduarse como bachilleres para que se inscriban y elijan la carrera correcta para el desarrollo de ellos como futuros profesionales de la república bolivariana de venezuela le pide ese apoyo a los padres madres representantes movimiento bolivariano de familia bueno que otra reflexión nos tienes por allá adelante bueno si presidente informarle que esto se va a llevar a cabo en los en los diferentes municipios y parroquias de nuestro país nosotros tenemos identificado diferentes instituciones educativas que tienen dotaciones de equipos electrónicos de computación de internet disponibles para que sea dentro de las instituciones las personas que no tengan la disposición de teléfonos de computadora no importa usted puede acercarse al punto que nosotros vamos a estar difundiendo a través de nuestras redes sociales arroba febe en venezuela arroba febe oficial en donde se van a dar las diversas informaciones de los puntos donde van a estar los puntos de registro para el sistema nacional de ingreso en este momento nosotros aquí mantenemos a los estudiantes y registrándolos nosotros estamos aquí desde la mañana haciendo estos registros y en lo personal presidente ya yo he registrado a unos 25 y puedo decirle que los 25 que he registrado 24 quieren estudiar arquitectura este es un liceo que de seguro va a ser garante de muchos arquitectos en nuestra patria y esto se va a replicar en el país como le indico presidente y bueno cuente con nosotros cuente con la feben cuente con la federación venezolana de estudiantes universitarios cuente con todos nosotros porque nosotros vamos a seguir aquí de pie de lucha nos vamos a seguir nosotros aquí trabajando desde que inició el sistema nacional de ingresos pues nosotros hemos venido realizando perifoneos panfletos entregando papelitos haciendo temas comunicacionales en nuestras redes sociales para que todos los estudiantes sepan qué es lo que deben estudiar y dónde lo deben estudiar porque es importante que sepan en cuáles son las universidades que existen en nuestro país y cuáles son sus ofertas académicas así que presidente muchísimas gracias y cuente con todos nosotros adelante muchas gracias a ustedes Wittner Jesús María y José gracias a todos ustedes por este trabajo que hacen además me estaba mostrando unos videitos el ministro César Trump de cómo ustedes están recorriendo casa por casa pueblo por pueblo caño por caño hasta los lugares más apartados para llevar la oferta para incorporar a los bachilleres que viven en los barrios en los caseríos en los pueblos más apartados tomar sus datos incorporarlos y luego los van a informar mira tienes el cupo de medicina en tal universidad empiezas tal fecha aquí están los libros eso solo lo hace una revolución como dice presidente Kennedy Morales cuando uno ve alrededor y ve la masacre de la juventud colombiana cuando ve cómo le niega el derecho a la educación a la juventud y a los niños de Colombia cuando ve cómo los asesinan a mansalva cuando ve cómo violan a las jóvenes colombianas que salen a luchar por su derecho al estudio es donde uno dice hay que defender a Venezuela hay que defender la revolución bolivariana hay que preservar los derechos conquistados en revolución hay que defenderlo hay que crear conciencia de los derechos que se tienen hay que crear conciencia y defenderlos de la única forma que se pueden defender ejerciendo los derechos ampliando los derechos expandiendo los derechos expandiendo los derechos es así bueno Bindier sigan allá disfrutando las lluvias de Caracas ahora nos vamos para Coro 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 allá en el estado Falcón para que ustedes vean las brigadas universitarias en el centro histórico de esa hermosa ciudad de Coro en la batalla contra el COVID-19 allá está Anabel Villarruel viceministra de educación universitaria Juogreidín Cerero rectora de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y Eric Montilla dirigente estudiantil adelante Coro muy buenas tardes señor presidente nos encontramos en el casco colonial de la ciudad de Coro hoy nos acompaña la rectora de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y los integrantes de las brigadas universitarias anti-COVID hoy vamos a compartir cada una de las experiencias que han dado la oportunidad de la prosecución antes para poder superar las situaciones de bloqueo que hemos tenido de sanciones macabras en las cuales hemos estado sometidos y la sabia decisión del estado de emergencia para proteger el pueblo sin descuidar el derecho al estudio y al derecho a la educación universitaria para compartir esta experiencia les cedo la palabra a la rectora Yugreidi Cerero un saludo presidente recibo un abrazo bolivariano revolucionario desde el estado Falcón desde la tierra Caquetía acá nos encontramos como sector universitario con el área de ciencias de la salud aportando nuestro granito de arena en la lucha contra el COVID-19 desde el pasado mes de marzo de 2020 presidente con el decreto de emergencia sanitaria nuestros programas de medicina de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y medicina integral comunitaria de la Universidad Ciencia de la Salud nos sumamos a la iniciativa de nuestro ministro César Trump de conformar brigadas universitarias con el propósito de promover formación y concienciación para fortalecer y para formar al colectivo falconiano sobre la importancia de la prevención contra el COVID-19 bajo esta premisa presidente nos desplegamos con nuestro gobernador Víctor Clar en jornadas sociales atendiendo casa a casa a las familias falconianas con nuestros docentes con nuestros estudiantes y no solamente brindamos formación que inicialmente fue el punto de inicio sino que además también brindamos atención médica pudimos compartir antibacterial realizado por nuestra casa de estudio desinfección de casas en fin todo un trabajo bonito maravilloso que hasta hoy nos permite ya contabilizar 933 familias beneficiadas gracias a la aporte del sector universitario esto es un ejemplo del trabajo que hacemos sus universidades venezolanas siguiendo las orientaciones instrucciones lineamientos dado por usted presidente a través de nuestro ministro césar trompi de formar al pueblo falconiano cuenta usted con 98 instituciones educativas universitarias adelante presidente integrados fíjense ustedes los estudiantes de medicina de los últimos años integrados a la lucha contra el covid-19 en todo el país esto es algo que pocas veces hemos mostrado pero que tiene una gran importancia porque son los estudiantes de medicina quienes están en brigadas recorriendo la comunidad es el método venezolano del 7 más 7 más las brigadas médicas las brigadas de salud que no han descansado ni un día durante todos estos meses desde marzo 14 meses continuos las brigadas perseverantes atendiendo visita casa por casa los PCR las pruebas rápidas ahora las medicinas de tratamiento el traslado de enfermos es un esfuerzo inagotable un esfuerzo permanente de las universidades y sobre todo agradecer a los estudiantes universitarios de las carreras de medicina a nivel nacional y pido un aplauso para esos estudiantes universitarios y todas las universidades que dan la carrera de medicina integral comunitaria y a todos los estudiantes de medicina del país les agradezco porque esta es la escuela ha sido y es una tremenda escuela la calle el recorrido la relación humana humana con el paciente con el pueblo es la relación que enseñó con su vida el doctor José Gregorio Hernández la relación directa humana querer amar al paciente dar el conocimiento y la vida del médico y la médica por el paciente del profesional de salud que hablemos es la ética eso lo juran quienes se gradúan en la carrera de medicina el llamado juramento de hipócrates que es el compromiso con dar la vida por los demás por hacer un apostolado la carrera de medicina para curar sanar y salvar y ahí tenemos el gran ejemplo de nuestro santo San José Gregorio Hernández de verdad seguir por ese camino seguir 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 perseverando por ese camino siempre seguir por ese camino desde coro les doy las gracias a la juventud universitaria que se mantengan activas estudiando movilizados luchando contra el COVID sembrando la tierra poniendo bella las universidades muy importante por aquí tenía algunos anuncios en ese sentido he autorizado los recursos para que se conformen 48 brigadas comunales de obras públicas la Bricot 48 brigadas para el sector universitario los cuales nos daría dos por estado solo para el sector universitario para las labores de mantenimiento de todo el sector universitario ahí nosotros vimos lo que sucedió en tierra de nadie llamada así pero es la plaza Jorge Rodríguez de la Universidad Central de Venezuela como se desplomó los techos en la universidad hecha por Villanueva construida por Marcos Pérez Jiménez la Universidad Central de Venezuela se ha hecho un trabajo de ingeniería impecable el Ministerio de Obras Públicas el General Paredes el Ministerio de Educación Universitario el Ministerio de Cultura para preservar esa obra arquitectónica que es la Universidad Central de Venezuela el campus universitario de la Universidad Central de Venezuela y allí fue que entonces me nació la idea bueno nos vamos por todas las universidades estamos recuperando la Universidad de Oriente también la Universidad del Zulia estamos metidos y deben saber los consejos universitarios los rectores y rectoras de todas las universidades que yo tiendo mi mano y doy todo el apoyo para la recuperación integral de la infraestructura física y arquitectónica de las universidades del país ir a su recuperación a su mantenimiento rápido y con calidad invertir lo que haga falta a veces como el caso de la Universidad Central de Venezuela bueno es una ingeniería de alto de alto osquilates de alto calibre con maquinaria también pesada de mucha precisión y ha meritado bueno toda una inversión un seguimiento de los mejores profesionales del país en materia de arquitectura de ingeniería de infraestructura bueno vamos a apoyar todas las universidades por eso he autorizado los recursos para crear 48 brigadas comunales de obras públicas única y exclusivamente para el sector universitario vamos a mantenimiento vamos a reparación vamos a recuperación integral de la infraestructura de todas las universidades del país bueno buena jornada muchachos muchachas de verdad estamos viviendo tiempos de historia muchas generaciones dieron sus vidas en las calles de Venezuela por la dignidad en la educación por el derecho a la educación pública obligatoria gratuita y de calidad muchos jóvenes muchos muchos jóvenes de liceos de universidades dieron su vida en las calles y en los campos de tortura de las policías políticas del pasado nefasto tengan conciencia de eso mártires por miles de la juventud venezolana por miles mártires por solo luchar por el derecho a la democracia a la libertad a la participación por solo luchar por el derecho a la educación a la cultura al conocimiento por el derecho a la vida y desde que nosotros el proceso popular constituyente bolivariano de 1999 escribimos esta constitución nos decían en aquel entonces que era imposible el nivel de escolarización había llegado a 60% solo un 40% de estudiantes estaban en los establecimientos públicos se había privatizado todo inclusive la educación pública para inscribir a alguien en una escuela en un liceo había que pagar y durante el año había que seguir pagando matrículas indirectas a veces o matrículas directas y la derecha venezolana decía que era imposible construir un nuevo sistema educativo gracias al comandante Chávez gracias a hombres como Aristóbulo y Turi echamos las bases de un poderoso sistema educativo gratuito obligatorio público y de calidad y debemos defenderlo debemos expandirlo y debemos mejorarlo felicitaciones a los muchachos de quinto año a las muchachas de quinta que están en quinto año muchachas y muchachos vayan a escribirse para que en el inicio del año escolar por ahí por octubre ya ustedes hayan pasado de quinto año y ya ustedes sean estudiantes universitarios de las carreras que van a ser de nuestro país potencia a inscribirse felicitaciones que viva los estudiantes de la patria que viva la juventud de Venezuela hasta la victoria siempre venceremos muchas gracias que Dios los bendiga pues música ¡viva la patria! jornada de trabajo dedicada al sistema nacional de ingreso universitario bicentenario dos mil veintiuno trescientos setenta mil cupos a los trescientos setenta mil bachilleres oferta al sistema nacional de ingreso universitario en quince carreras que han sido priorizadas el jefe de estado ordenó igualmente abrir cinco mil cupos para estudiantes universitarios de américa latina el caribe asia áfrica y naciones del mundo aliadas de la república bolivariana de venezuela destinadas a la formación y la capacitación igualmente detalló que en venezuela existen noventa y ocho universidades de las cuales setenta y dos de ellas son públicas el ochenta por ciento de los estudiantes universitarios se forman en universidades públicas del país igualmente detalló que está en pleno desarrollo el registro de los estudiantes de quinto año para optar por su carrera universitaria a través de la página web www.oxu.gov.be es una garantía del derecho a la educación de los derechos sociales de los derechos humanos de la juventud venezolana ha expresado el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro Moros quien se despide con este ambiente musical lleno de alegría en compañía de los jóvenes estudiantes de la república bolivariana de venezuela representantes de la organización bolivariana de estudiantes rectores y rectoras de universidades del país en educación universitaria también el ejecutivo nacional ha destinado más del 76% del presupuesto de la nación al ámbito social de los cuales el presupuesto se incrementó un 20% para el sector educativo y de esta manera con este ambiente musical despedimos esta transmisión y es que venezuela lo dijo el jefe de estado desde el primer día de la cuarentena anunciada el 16 de marzo en todo el territorio nacional ha garantizado la formación a distancia en todos los niveles para el preescolar para educación básica para educación diversificada universitaria y posgrado son más de 13 millones de ciudadanos venezolanos que tienen hoy todo el acceso directo y la gran mayoría casi el 90% de ellos en el sector público ahí están la cantidad de universidades hechas en revolución 52 en total ha aprobado recursos para habilitar 48 nuevas brigadas comunales para la refacción la recuperación de todas las casas de estudios públicas privadas y también las aldeas universitarias de la misión Robinson como nunca antes venezuela pasó de una larga lista de bachilleres sin cupo de la población flotante que era interminable en la cuarta república a un estado que hoy va a graduar 370 mil bachilleres y todos tendrán su cupo garantizado así como el año pasado a pesar de la pandemia así como en todos los tiempos de revolución y no en cualquier carrera se han escogido 15 carreras prioritarias según el plan de la patria según la geografía las necesidades de la república vinculando la ciencia la tecnología para así de esta manera forjarse como una verdadera potencia así despedimos este avance en directo y al mismo tiempo la emisión vespertina de la noticia bien atentos a nuestra programación feliz tarde para todos y y Gracias.